No lo sabemos, pero bueno, fue sede en Carlos Paz y se realizó aquí en el Hotel Mónaco, en la verdad ya se viene realizando. Sí, se hizo el mes pasado y se hizo este mes también. Así es. Mucho éxito eso. Sí, 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 mucha gente que se está sumando. Mucha gente, sí. Lo vemos. Estamos en el Campeonato Cordobés 2021, aquí en la localidad de Carlos Paz, en el Hotel Mónaco, con un buen barco de público. Estamos viviendo un momento muy importante, después de la pandemia, que logramos hoy tener más de 110 atletas de 10 provincias argentinas, con un marco de unas 30 categorías. Así que estamos muy contentos, ya que a Corfi este es el primer año que como asociación cordobesa de físico, culturismo y fitness, logra tener su personería jurídica después de tantos años de haber estado en el anonimato. Así que muy orgullosos de este logro. ¿Y cómo es que se presentan atletas de otras provincias? Bien, lo que tiene el Campeonato Cordobés, que es uno de los más importantes de la República Argentina, los distintos atletas y entrenadores van buscando su mejor nivel y lo logran tener acá, logran lo más parecido en torneo argentino. Entonces, compiten todos, siendo que el Campeón Cordobés es el mejor clasificado en su categoría. Un atleta de otra provincia que sale primero y el segundo es cordobés, de la provincia de Córdoba, del territorio provincial, ese es el atleta campeón cordobés, el que va a tener el título y defenderlo al año siguiente. Sin tener en cuenta la ubicación que tuvo en la categoría. Bueno, y veo en algunos casos, sobre todo en el caso femenino, no necesariamente de mucha musculatura, sino otro tipo de estética. ¿Cómo sería eso? Bien, ha cambiado el culturismo, todo va cambiando, los deportes van cambiando. Tenemos categorías femeninas donde lo que se busca es una buena estética de la mujer, más allá del desarrollo muscular. Entonces, eso es lo que los jueces buscan, sobre el make-up de la mujer, del atleta, cómo se viste su bikini, cómo está pintada, la gracia arriba del escenario. Así que es más difícil de lo que uno puede llegar a pensar. Te lo digo como esposo de un atleta. Bien. Lo que tiene este deporte, lo lindo que tenemos los juniors, que son jovencitos a partir de los 18 años, y la edad límite no hay para arriba. Tenemos atletas de más de 60 años hoy acá. Entonces, no solamente es un deporte, sino que es una forma de vida, una forma sana de vida. Bueno, la última. Mónaco, el Mónaco Space y Carlos Paz, ¿son sitios propicios para este evento? Sí, sí. Acorfi viene con una nueva idea de abrir el culturismo. Por eso estamos eligiendo uno de los mejores lugares que tiene para hospedarse la localidad de Carlos Paz. Tenemos a Carlos Paz como uno de los centros turísticos más importantes de la República Argentina. Entonces, nosotros apostamos a eso, lo mejor. Por eso apostamos a Mónaco y apostamos a Carlos Paz. Bien, ahí estaban. ¿Cuántos músculos, Sofía? Oh, impresionante. Y brilloso, viste, que se pone un aceite. Yo tengo conocidos que lo hacían, un amigo que lo hacía a eso. ¿Qué hacen? Tenés que la última parte, te haces todo el ejercicio, y los últimos días vas tomando menos agua, menos agua, menos agua, para que la piel se pegue al músculo. El último día casi no toman agua. Mirá. Entonces, cuando hacen así... Yo creo que nos podríamos hacer lo mismo. A mí se me marcarían todos los rollos, Sofía. Me imaginé todos los rollos. Todos los rollos marcados. Bueno, es lo que hay. Amémonos. Sí, sí, sí. Bueno. Y felicitemos a ellos por tanto esfuerzo. Sí, porque hacen mucho esfuerzo. Es una alimentación.